Showmanual está a la vanguardia en todo lo referente a uñas. Ven y aprende. Hola amigos de Showmanual, ¿cómo están? Les saluda su amiga Floresta. El día de hoy pues los voy a invitar a que me acompañen a ver este tutorial, vamos a realizar unas rosas de 3D paso a paso. ¡Acompáñenme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó pues te invito a que le des like y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!